Que tanta felicidad haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí que si lo siento alcanzar Pensando que voy a amar, por eso no vuelvo así Y tal mis ojos te pierdo Tú tienes que perdonar y mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es enamorado otra vez Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir Por eso quiero que así quita mi sol Te quiero mucho y que conmigo te quiero mucho Con toda intensidad te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes Porque ya tengo que volver a amarte Siempre quiero amarte No puedo creer en verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí Y simplemente aprendí que si lo siento alcanzar Pensando que voy a amar, por eso quiero que así Sin ti no puedo vivir en verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí Te quiero mucho y que conmigo te quiero mucho Con toda intensidad te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes Porque ya tengo que volver a amarte Siempre quiero amarte Siempre quiero amarte Gracias 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 Gracias.